qué transa gente bienvenidos a nuestro canal el día de ahora gente nos encontramos en una gasolinera en una gasolinera entonces va a haber carros va a haber carreras y van a ver estos solos que andan por aquí con nosotros entonces quédense a ver este vídeo bueno gente chequense nada más donde andamos en una gasolinera les comento y hay muchos carros bien perros entonces mira acá viene el tabo en el civic tú eres el tabo tú eres el tabo a la bestia oye te viene estacionado quien seguía este blanco pues miren nada más el hondita civic si vamos a grabar la calidad de carros que hay por aquí hay carros todos estos carros gente son carros correlones chequense nada más un neón srt4 un camaro otro neón srt4 el bomber vilando por aquí y aquí nos acompaña el toro gente aquí nos acompaña el toro nos acompaña el alonso nos acompaña el ser que no quiere saludar porque lo está regañando su mujer ahí y nos acompaña martín que es de ti su mujer el barba su mujer el barba me obligaron a venir y hay buenos carros y al parecer va a haber carreras ahorita de gente por allá tenemos otra cantidad de carros buenas y vamos a ver que salen pero bueno que te vamos a seguir caminando y mi compa martín calzatín dice que va a ir a ver que le regalan por allá porque lo que sea no martín una cenita algo no a malaya a malaya una cenita pero chequense nada más gente este camaro en chequense nada más este debe estar súper cargado porque trae ahí un intercooler y trae varios medidores por ahí miren nada más creo que sí este es el zl1 creo que si no no sé a no es un ss chequense nada más pero trae esta llantitas perras por allá en r88 r para que se pegue al piso y acá tenemos a un nissane chequense nada más hay nomás tranquilito este creo que es tu inturbo y también le atora el cholo también le atora por allá tenemos otros camaros también un golpito y varias cosas por allá entonces vamos a ver qué pasa bueno gente voy a caminar un poquito nada más para acá para que chequen pues está esta escala y como la como está y luego acá tenemos a este golfito este golfito lo he visto correr ahí en los vídeos de facebook lo has visto correr este golfito en los vídeos de facebook y la neta sí y la neta se mueve bien se mueve bien el golfito y este camaros que este es el zl1 este sí es un zl1 está súper cargado este camarito en algo algo bien entonces acá tenemos un mazda miata y el huevito miren nada más aquí anda también jalándose los pelos a ver si se trenza ahí y el cibi que les hay del tabo míralo este trae intercooler perro mira nada más lo que va llegando por allá ay no mal llevó haciendo leña ese racer zone la vino a romper dice para acá irán lo del racer zone se jaló los pelos les digo gente ahorita también va a haber unas carreras entonces ahorita los voy a mantener informados de que carros llegan y todo este show en míralo cómo se mueve algo así me atropella pero chifla algo bien el turbito este se ve que está meneado algo algo viene miren nada más ese mustanzón viene bien decidido con las llantas para jalar todavía esto se va a poner bueno se va a poner bueno gente hay no más chequense gente nada más aquí tenemos hasta un león por acá un león fr este la neta son muy pocos los que se ven acá y chequense nada más el escape que se carga en medio chequense nada más esta siderrona esta siderrona está bien meneadota la neta nosotros la hemos visto correr arremanga con las cuatro y se plancha varios carritos ahorita vamos a ver si la vemos correr tú la ves sencilla acá y todo ese pedo verdad tú la ves bien normal pero la neta si jala si jala entonces vamos a ver qué pasa va llegando el balaz miren nada más un carro bien exótico por ahí que extraño subete subete miren nada más gente medio carro exótico que acaba de llegar por acá agua porque está tumbando postes ese alerón ese alerón va tumbando cabezas por ahí pero se ve bien perrísimo vamos a comprar algo aquí en el círculo ca gente entonces vamos a ver qué pedo gente pues aquí están regalando cosas no sé qué pedo pero nosotros no nos regalan nada no sé siempre venimos y no nos regalan ni un carajo no traemos nada entonces gente nosotros venimos a estos eventos y no nos regalan nada nunca entonces vamos a ver cuándo se les da la de esta y nos llegan a decir pero pues no sé qué carajo se necesita para que te regalen 100 pesos de gasolina quién sabe qué carajo están regalando vamos a hacerle mucho zoom vamos a hacer mucho zoom a ver qué le están regalando no sé martín pero nosotros siempre venimos y nunca nos regalan nada qué pedo ahí se pasan delante dónde nos formamos o cómo le hacen para que nos regalen cosas mira mira a los gemelos no les dan a los gemelos no les dan ah valimos mierda mira no nos van a dar gente no nos van a dar entonces valimos caca no nos van a dar dice porque a los gemelos no les dan dice de la roja verde a los 100 pesos a la vez y ahí está son 100 pesos de gasolina que tenemos que hacer para que nos den algo mira ahí le van a dar al ser ahí le van a dar al ser a la mierda no le van a dar lo vaciaron lo vaciaron que siempre no siempre no hay está se jalo se jalo el otro nos pasamos a retirar no pues ni modo vámonos vámonos ya nos vamos a nosotros nunca nos dan nada gente por eso nunca venimos a estos eventos para que volvamos a venir mira no nosotros nunca volvamos a la publicidad mira este es el organizador y no nos da y no nos da y no nos da ya para que le volvamos a sacar video otra vez mira gente nada más y decían que no eh y decían que no no fue gasolina pero fue cheve dice gente pues todos ya se están preparando para ir a jalar allá todos están echando gasolina y de la roja eh todos están echando gasolina para irnos a jalar allá ahorita unos carreritos ahorita los mantengo informados eh pues esta cierrona la acaba de patinar por allá otra vez porque no grabé suya este mes se pasó del saque algo, algo viene Llegaron son los neones por acá Gente, miren nada más Los neones, uno de los más rápidos por acá ¿Sí o no? ¿Tú qué opinas al respecto, huevón? No opino, pero digo que sí, son los más rápidos Sácate el forro, güey Se andan jalando por allá Gente, pues ya venimos en camino Vamos rumbo a un lugar Donde se van a hacer las carreritas, vean Vienen todos hechos un cagadero Pero vamos a ver qué sucede Aquí en el camino Ahorita los mantengo informados, gente Vienen hasta honderos, gente Por aquí nada más, miren nada más Aquí nos acompaña un famoso hondero Este hondero es el de los famosos balazos De los domingos ¡Cazato, mierda! Algo viene, algo viene Entonces ahorita vamos a ver qué pasa por allá Ahí están los dos neones, gente ¡Ay, nomás! ¡Fondita por acá! ¡Va bien jalada la raza! ¿Cómo la ves, Martín Calcetín? Algo bien Algo bien, ¿verdad? Mira, graba, graba ¡Ay, nomás! Mira el fondita ese es el que tira balazos, ¿eh? ¡Aілoux! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Aú! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!